Vamos a ver en este video como podemos hacer videos animados, cortos para YouTube de una manera gratis. Si te gusta este video, quédate, vamos a explicar como se hace. Bueno, lo primero es ingresar a la página de Adobe Express. Aquí en la descripción del video dejaremos el enlace para que puedan ingresar. Cuando vean la página encontrarán la noticia que hemos venido hablando en este video. Haga animaciones para YouTube de manera gratuita. Y la página nos dice que es tan sencillo como escoger un personaje, subir un audio o grabar un audio, escoger y personalizar un fondo y listo. Queda hecho el video. ¿Será que es así de sencillo? Pues vamos a probarlo. Vamos a hacer nuestra primera animación para YouTube. Al cargar, carga esta pantalla. Vamos a analizar qué hay. Primero, personajes. Pueden ver los personajes predeterminados que ya trae la aplicación. Lastimosamente, aún no nos deja subir uno propio. Tenemos que escoger alguno, pero como pueden ver, hay una buena variedad de personajes. Yo voy a escoger a Mark, que siento que nos parecemos en algo un poco con Mark. Luego viene fondos. Hay que escoger un fondo. Entonces, también de la misma manera, hay varios fondos que se pueden escoger para personalizar nuestro video animado. Vamos a escoger la casa del árbol. ¿Les parece? Escojamos la casa del árbol. Y al final, viene el tamaño. Mire que aquí vienen las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest. No son solo YouTube, como decía el enunciado. Vamos a escoger, yo quiero hacerlo para YouTube. Y apaisa. Ah, bueno. Pero yo ya hice, como ustedes pueden ver el video intro, yo ya lo hice así. Quiero aprovechar y hacemos un short para YouTube. Eso se parecería a una historia de Instagram. Entonces, puedo escoger este tamaño con este fondo y ahora el personaje. Y miren que el personaje, acá lo puedo manipular, lo puedo achicar, lo puedo escalar, lo puedo mover a la posición que yo quiera. Y lo lindo de esto está que el software dice, yo voy a adaptar mi personaje a la voz que usted me envíe. Es decir, que voy a hacer un lead sin animado según la voz. Vamos a probar eso. Aprovechemos que estamos acá y vamos a hacer nuestro short para YouTube. Entonces, le voy a dar grabar para poder grabar la voz ya que no la tengo grabada. Vamos a grabar. ¿Sabías una forma muy fácil y rápida de hacer este tipo de video animado para YouTube? No te pierdas en nuestro canal el video completo. Adobe Express te permite hacer videos de este tipo animados fácil y rápido para tus redes sociales. Grabamos el audio. Vamos a ver ahora, está procesando el audio que yo grabé. Demora unos segundos mientras procesa ese audio. Mire lo que nos está diciendo en este momento. Operando sincronización de labios. Es decir, que con algún proceso del software entiende lo que nosotros grabamos y hace que el personaje module según el audio o según nuestra voz que le hemos colocado. Acá cometí un error. Creo que ahorita lo puedo devolverme y ajustarlo. Y es, hay un botón antecito que me pareció súper increíble y es que me ayude a editar la voz. Vamos a ver de momento qué salió. Quedó esto. ¿Sabías una forma muy fácil y rápida de hacer este tipo de video animado para YouTube? No te pierdas en nuestro canal el video completo. Adobe Express te permite hacer videos de este tipo animados fácil y rápido para tus redes sociales. ¿Qué les pareció? Dígame si ahora no hay una forma más fácil de hacer un video animado con un personaje. Y aquí simplemente lo puedo descargar. Vamos a mirar, voy a volver al modo edición. Miren el botón que les comentaba, mejorar la voz. Aprovechemos, pero ya que nos devolvimos, a ver, cambiemos algo. Vamos a una criatura. Ay, yo no descargué el video. Bueno, vamos a hacerlo con una criatura y luego nos devolvemos. A ver con qué criatura lo hacemos. Vámonos aquí con BASIL. Ajustemos a BASIL. Pongámoslo acá en la posición. Tal vez pongámoslo un poquito más grandecito. Ya que está mirando de perfil, coloquémoslo aquí al ladito y probemos. Le damos previsualizar. Miren que ahora sale mejorando la voz. Quiere decir, si ustedes en nuestro canal revisan, el propio Will hizo un video de cómo mejorar los audios, también con una herramienta de Adobe, para que vean ahora esta página. Estoy presintiendo que usa esa misma tecnología para ayudarnos a mejorar nuestro audio y sumirlo en esta animación. Vamos a probar cómo queda. Dice calculando el movimiento de cabeza, comprimiendo. Démosle unos segundos. Este video no está siendo editado, está haciendo el tiempo real. Como pueden ver, es un proceso rápido y cómodo, el cual lo podemos esperar. Y miremos el resultado. Vamos en 87%. Démosle unos segundos para finalizar. Y aquí vamos a ver cómo queda. Miren que acá, en este, yo inicié con un vacío. Me demoré un poquito hablando. Creo que lo puedo recortar para que no se me quede ahí ese vacío. Y probemos. ¿Sabías una forma muy fácil y rápida de hacer este tipo de video animado para YouTube? No te pierdas en nuestro canal el video completo. Adobe Express te permite hacer videos de este tipo animados fácil y rápido para tus redes sociales. Genial. Creo que quedó. Lo podemos descargar y listo. A publicarlo en nuestros canales. Este era un video rápido que queríamos mostrar cómo crear este tipo de videos animados. Lógicamente, Adobe tiene un software de animación completo que es el que va a permitir en un futuro para los que se animen a crear ya videos completamente personalizados, donde está el poder para subir los personajes. Pero esta herramienta, si constantemente le siguen subiendo nuevos personajes y nuevos fondos, es una forma increíble de generar nuestros contenidos. Si querías contar historias para niños con fondos y personajes animados, este es el momento. La herramienta está hecha para que podamos crear videos muy divertidos de forma rápida. No se olviden mirar en nuestro canal todos los videos que tenemos en temas de realidad aumentada, en temas de realidad virtual, en temas de inteligencia artificial, que hay más videos de cómo se generan videos, perdón la redundancia, cómo creamos videos ahora con herramientas de inteligencia artificial. No se olviden suscribirse si aún no lo has hecho, recomiéndanos con tus amigos y no se les olvide que nos vemos en el metaverso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!